Nada me importa Cuando me besas de todo me olvido Cuando no miro tus lindos ojos es un martillo Si tú supieras cuando te tengo entre mis brazos Mucho disfruto de tus caricias y tus encantos Nada me importa lo que me digan Si yo te quiero, si yo te adoro Por eso grito a todo el mundo Que tú eres mi tesoro Música Si tú supieras cuando te tengo entre mis brazos Mucho disfruto de tus caricias y tus encantos Nada me importa lo que me digan Si yo te quiero, si yo te adoro Por eso grito a todo el mundo Que tú eres mi tesoro Que tú eres mi tesoro Música 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 Yo no vengo a ver si puedo Si no porque puedo vengo No vengo a pedir favores Ni de gordas me mantengo Lo que te digo borracho Bueno y sano lo sostengo Un infeliz sentimiento Es el que me trae herido Porque la ingrata que quiero Me ha traicionado a la buena Que me sirvan cervecita Para calmar esta pena Ahora colegas No se me rajen Échale parejo Los salvagiles son hombres Que usan la cal y la arena El ruido que ellos se cargan Es pura plata que suena Son de la tierra bendita La de la virgen morena No se agüiten mis muchachos Que la cuchara es de acero Hay que gozar los placeres Aunque el mundo es traicionero Que vivan los albañiles Que saben rolar dinero No se agües No se agües No se agües No se agües Eso no se agües Que la cuchara es de acero Gracias por ver el video